¡Fue! 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 Vos sabés que lo hago, se supera el skinny Vos sabés que te trata como perra Vos sabés que lo hago, yo lo domo Vos sabés que me gané mi apodo Vos no podés conquistar ningún imperio Ni tampoco derrumbar un imperio de plomo ¿Entendés mis soldaditos? Lo hago tranquilo porque en el bicho resucito No me importa, sabés que en esto le evito Y por eso el culto le doy Pero cada vez que vengo no soy un b-bot Soy un rapero que viene tranca Y sabés que me supero en cada meta en la checa Vos sabés que me aproyecta, te infecta Pero no de grasa, ni de colesterol Pero con esto puede ser que Hasta apaga el sol Si, 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 si apaga el sol Mi rol es siempre que siga Que quiero hacer así del flambrón de hormiga No con que tira babas Una mamosa morra Más recién a las mariposas de la peli de la hormiga No me lo entiendes Disculpa que me imprindes Que no maneas de la mente por tu peso Pero es por lo que vos decís Tengo mirar y vos no me hablas de nada Y para mí eso está bastante mal Y es lo que yo diga Que hablé muchas papadas Y de la peli de la hormiga Vos soy el personaje principal Y me lo permiten atrapar Que no puede aflachar Yo entendí que digo cambio La calle de la seca El once al loco me vino a mambiar Ustedes a mí No me dijeron nada interesante Por eso me pareció... ¡Tiempo! ¡Vamos a la vuelta! 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 Y de Paraná Pero acordate que acá Edistinto este juego Pero este papá Genico tampoco sirve Es que a los pibes Solamente se la viven Y se cobran todas Está todo bien brotas Pero lo que digo no es joda Así que cuidado Ya estás mirando Caminando ¡Cambio! 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 ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡3, 2, 1! ¡Cambio! ¡Cambio, Andracht! ¡Bien! ¡Bien!